Jóvenes, vamos a darle candela y mucho sabor, hoy nos vamos El Golden Boy Rey de Mendoza Vamos a ver algo de lo nuevo, nuevo jóvenes De los chupetones, publicidades, la flakies Hasta Churulita, Puebla, hoy El Golden Boy Rey de Mendoza Ya nos vamos, jóvenes Ahí está para Los Monkeys de la Roma El Raposo Fer Ese abuelo El Chame Ese pelón La famosa Choco Todos los Monkeys de la Roma, hoy Ya llegó sonido Clac, 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 clásico Andele Gaby Rey de Mendoza El Golden Boy Laura Pozos El Golden Boy Nos vamos, jóvenes Ándale, grillito, flores Desde la ciudad de las estrellas, hoy Publicidades, flakies Cololita la Bella Son los chupetones, jóvenes La Cubia del Sol Ándale Ahora el famoso Chiquio Y su gran amor La famosa Choco Hasta el Boulevard 5 de Mayo Ándale Se ve lo que es El Golden Boy El Golden Boy Ándale Vamos, jóvenes La Cubia del Sol Publicidades, flakies Los chupetones, jóvenes Ellos son los chupetones Oye las guitarras Orido clásico Los chupetones, jóvenes El Golden Boy El de Mendoza El de Mendoza De lo nuevo, nuevo De Golden Boy Orale Esta es la música del Golden Boy Nos vamos, jóvenes Ya llegó Meli Ándele Concepciones Estrellita El Golden Ball Nos vamos, jóvenes Ándele, Meli Buenas noches El Golden Ball Hay esa parada Y ahora Pozos Meli Azul Concepciones Estrellita Siempre con el Golden Ball Oye los tambores El Golden Ball Ándele Los vamos, jóvenes Ándele Foro Fantasma Foro Fantasma TV Por Universal TV Rey de Mendoza Me gusta como estoy Golden Boy Golden Boy Ándele, Meli Ahora Pozos La famosa Choco El Seguillo El Golden Boy Rey de Mendoza Ándele Foro Fantasma Rey de Mendoza Ándele, soñar Clásico El Golden Boy Rey de Mendoza El Golden Boy Rey de Mendoza